La última voluntad aprendida de memoria y ahora se disponía por segunda vez el transporte al campo de reposo y también ahora se desconocía si era una estratagema para aprovecharse de los enfermos hasta su último aliento, aun cuando solo fueran durante 14 días o si su destino serían las cámaras de gas o un campo de reposo verdadero. El médico jefe que me había tomado cierto apego me dijo furtivamente una noche a las 10 menos cuarto. He hecho saber en el cuarto de mando que todavía se puede borrar su nombre de la lista. Tiene de tiempo hasta las 10. Le dije que eso no iba conmigo, que yo había aprendido a dejar que el destino siguiera su curso. Prefiero quedarme con mis amigos, le contesté. Sus ojos tenían una expresión de piedad como si comprendiera. Estrechó mi mano en silencio a modo de adiós. No para la vida, sino desde la vida. Despacio volví a mi barracón y allí encontré a un buen amigo esperándome. ¿De verdad quieres irte con ellos? Me dijo con tristeza. Sí, voy a ir. Se le saltaron las lágrimas y yo traté de consolarle. Todavía me quedaba algo por hacer, expresarle mi última voluntad. Oto, escucha. En caso de que yo no regrese a casa junto a mi mujer y en caso de que la vuelvas a ver, dile que yo hablaba de ella a diario, continuamente. Recuérdalo. En segundo lugar, que la he amado más que a nadie. En tercer lugar, que el breve tiempo que estuve casado con ella tiene más valor que nada. Nada pesa en mí más incluso que todo lo que hemos pasado aquí. Oto, ¿dónde estás ahora? ¿Vives? ¿Qué ha sido de ti desde aquel momento en que estuvimos juntos por última vez? ¿Encontraste a tu mujer? ¿Recuerdas cómo te hice aprender de memoria mi última voluntad, palabra por palabra, a pesar de tus lágrimas de niño? A la mañana siguiente, partí con el transporte. Esta vez no era ningún truco. No nos llevaron a la cámara de gas, sino a un campo de reposo de verdad. Los que me compadecieron se quedaron en un campo donde el hambre se iba a ensañar en ellos con mayor fiereza que en este nuevo campo. Habían intentado salvarse, pero lo que hicieron fue sellar su propio destino. Meses después, tras la liberación, encontré a un amigo de aquel campo, quien me contó que él, como policía, había tenido que buscar un trozo de carne humana que faltaba de un montón de cadáveres y que la rescató de un puchero donde la encontró cociéndose. El canibalismo había hecho su aparición. Yo me fui justamente a tiempo. ¿No recuerda este relato de muerte en Teherán? En cierta ocasión, un persa rico y poderoso paseaba por el jardín con uno de sus criados. Compungido este, porque acababa de encontrarse con la muerte, quien le había amenazado, suplicaba a su amo para que le diera el caballo más veloz y así poder apresurarse y llegar a Teherán aquella misma tarde. El amo accedió y el sirviente se alejó al galope. Al regresar a su casa, el amo también se encontró a la muerte y le preguntó, ¿Por qué has asustado y aterrorizado a mi criado? Yo no le he amenazado, solo mostré mi sorpresa al verle aquí, cuando en mis planes estaba encontrarle esta noche en Teherán, contestó la muerte. Planes de fuga El prisionero de un campo de concentración temía tener que tomar una decisión o cualquier otra iniciativa. Esto era el resultado de un sentimiento muy fuerte que consideraba al destino dueño de uno y creía que bajo ningún concepto se debía influir en él. Estaba además aquella apatía que en buena parte contribuía a los sentimientos del prisionero. A veces era preciso tomar decisiones precipitadas, que sin embargo podían significar la vida o la muerte. El prisionero hubiera preferido dejar que el destino eligiera por él. Este querer zafarse del compromiso se hacía más patente cuando el prisionero debía decidir entre escaparse o no escaparse del campo. En aquellos minutos en que tenía que reflexionar y decidir, y siempre era cuestión de unos minutos, sufría todas las torturas del infierno. ¿Debía intentar escaparse? ¿Debía correr el riesgo? También yo experimenté este tormento. Al irse acercando el frente de batalla tuve la oportunidad de escaparme. Un colega mío que visitaba los barracones fuera del campo cumpliendo sus deberes profesionales quería evadirse y llevarme con él. Me sacaría de contrabando con el pretexto de que tenía que consultar con un colega acerca de la enfermedad de un paciente que requería el asesoramiento del especialista. Una vez fuera del campo, un miembro del movimiento de resistencia extranjero nos proporcionaría uniformes y alimentos. En el último instante surgieron ciertas dificultades, dificultades técnicas y tuvimos que regresar al campo una vez más. Aquella oportunidad nos sirvió para surtirnos de algunas provisiones, unas cuantas patatas podridas y hacernos cada uno con una mochila. Entramos en un barracón vacío de la sección de mujeres, donde no había nadie porque éstas habían sido enviadas a otro campo. El barracón estaba en el mayor de los desórdenes. Resultaba obvio que muchas mujeres habían conseguido víveres y se habían escapado. Por todas partes había desperdicios, pajas, alimentos descompuestos y losa rota. Algunos tazones estaban todavía en buen estado y nos hubieran servido de mucho, pero decidimos dejarlos. Sabíamos demasiado bien que en la última época en que la situación era cada vez más desesperada, los tazones no sólo se utilizaban para comer, sino también como palanganas y orinales. Regía una norma de cumplimiento estrictamente obligatorio que prohibía tener cualquier tipo de utensilio en el barracón. Pero muchos prisioneros se vieron forzados a incumplir esta regla, en especial los afectados de tifus, que estaban demasiado débiles para salir fuera del chamizo y ni aún ayudándoles. Mientras yo hacía de pantalla, mi amigo entró en el barracón y al poco volvió trayendo una mochila bajo su chaqueta. Dentro había visto otra que yo tenía que coger. Así que cambiamos los puestos y entré yo. Al escarbar entre la basura buscando la mochila. Y sí, podía, un cepillo de dientes. Vi de pronto, entre tantas cosas abandonadas, el cadáver de una mujer. Volví corriendo a mi barracón y reuní todas mis posesiones. Mi cuenco, un par de mitones rotos, heredados, heredados de un paciente de tifus, y unos cuantos recortes de papel con signos taquigráficos, en los que, como ya he mencionado antes, había empezado a reconstruir el manuscrito que perdí en Auschwitz. Pensé, pasé una última visita rápida a todos mis pacientes, que hacinados, yacían sobre los tablones podridos a ambos lados del barracón. Me acerqué a un paisano mío, ya casi medio muerto, y cuya vida yo me empeñaba en salvar a pesar de su situación. Tenía que guardar secretos sobre mi intención de escapar. Pero mi camarada pareció adivinar que algo iba mal. Tal vez yo estaba un poco nervioso. Con la voz cansada me preguntó, ¿Te vas tú también? Yo lo negué, pero me resultaba muy difícil evitar su triste mirada. Tras mi ronda, volví a verle. Y otra vez, sentí su mirada desesperada, y sentí como una especie de acusación. Y se agudizó en mí la desagradable sensación que me oprimía desde el mismo momento en que le dije a mi amigo que me escaparía con él. De pronto decidí, por una vez, mandar en mi destino. Salí corriendo del barracón y le dije a mi amigo que no podía irme con él. Tan pronto como le dije que había tomado la resolución de quedarme con mis pacientes, aquel sentimiento de desdicha me abandonó. No sabía lo que me traerían los días sucesivos, pero yo había ganado una paz interior como nunca antes había experimentado. Volví al barracón, me senté en los tablones a los pies de mi paisano y traté de consolarle. Después charlé con los demás intentando calmarlos en su delirio. Y llegó el último día que pasamos en el campo. Según se acercaba el frente, los transportes se habían ido llevando a casi todos los prisioneros a otros campos. Las autoridades, los capos y los cocineros se habían esfumado. Aquel día se dio la orden de que el campo iba a ser totalmente evacuado al atardecer. Incluso los pocos prisioneros que quedaban, los enfermos, unos cuantos médicos y algunos enfermeros. Tendrían que marcharse todos. Por la noche había que prenderle fuego al campo. Por la tarde aún no habían aparecido los camiones que vendrían a recoger a los enfermos. Todo lo contrario. De pronto se cerraron las puertas del campo y se empezó a ejercer una vigilancia estrecha sobre la alambrada. Para evitar cualquier intento de fuga. Parecía como si hubieran condenado a los prisioneros que quedaban a quemarse con el campo. Por segunda vez mi amigo y yo decidimos escapar. Nos dieron la orden de enterrar a tres hombres al otro lado de la alambrada. Éramos los únicos que teníamos fuerzas suficientes para realizar aquella tarea. Casi todos los demás yacían en los pocos barracones que aún se utilizaban. Postrados con fiebre y delirando. Hicimos nuestros planes. Cuando lleváramos el primer cadáver sacaríamos la mochila de mi amigo ocultándola en la vieja tina de ropa sucia que hacía a las veces de ataúd. Con el segundo cadáver llevaríamos mi mochila del mismo modo y en el tercer viaje trataríamos de evadirnos. Los dos primeros viajes los hicimos según lo acordado. Cuando regresamos esperé a que mi amigo buscara un trozo de pan para poder comer algo los días que pasáramos en los bosques. Esperé. Pasaban los minutos y yo me impacientaba cada vez más al ver que no regresaba. Después de tres años de reclusión me imaginaba con gozo cómo sería la libertad. Pensaba en lo maravilloso que sería correr en dirección al frente. Más tarde supe lo peligroso que hubiera sido semejante acción. Pero no llegamos tan lejos. En el momento en que mi amigo regresaba la verja del campo se abrió de pronto y un camión espléndido de color aluminio con grandes cruces rojas pintadas entró despacio hasta la explanada donde formábamos. En él venía un delegado de la cruz roja de la cruz roja de ginebra y el campo. Y los últimos internados quedaron bajo su protección. El delegado se alojaba en una granja vecina para estar cerca del campo en todo momento y acudir enseguida en caso de emergencia. ¿Quién pensaba ya en evadirse? Del camión descargaban cajas con medicinas, se distribuían cigarrillos, nos fotografiaban y la alegría era inmensa. Ya no teníamos necesidad de salir corriendo ni de arriesgarnos hasta llegar al frente de batalla. En nuestra excitación habíamos olvidado el tercer cadáver, así que lo sacamos afuera y lo dejamos caer en la estrecha fosa que habíamos cavado para los tres cuerpos. El guardia que nos acompañaba, un hombre relativamente inofensivo, se volvió de pronto extremadamente amable. Vio que podían volverse las tornas y trató de ganarse nuestro favor. Se unió a las breves oraciones que ofrecimos a los muertos antes de echar la tierra sobre ellos. Tras la tensión y la excitación de los días y horas pasados, las palabras de nuestras oraciones rogando por la paz fueron tan fervientes como las más ardorosas que voz humana haya musitado nunca. El último día que pasamos en el campo fue como un anticipo de la libertad, pero nuestro regocijo fue prematuro. El delegado de la Cruz Roja nos aseguró que se había firmado un acuerdo y que no se iba a evacuar el campo. Sin embargo, aquella noche llegaron los camiones de la SS, trayendo orden de despejar el campo. Los últimos prisioneros que quedaban serían enviados a un campo central, desde donde se les remitiría a Suiza en 48 horas para canjearlos por prisioneros de guerra. Apenas podíamos reconocer a los SS de tan amables como se mostraban, intentando persuadirnos para que entráramos en los camiones sin miedo y asegurándonos que podían felicitarnos por nuestra buena suerte. Los que todavía tenían fuerzas se amontonaron en los camiones y los que estaban seriamente enfermos o muy débiles, les izaban con dificultad. Mi amigo y yo, que ya no escondíamos nuestras mochilas, estábamos en el último grupo y de él eligieron a 13 para la última expedición. El médico jefe contó el número preciso, pero nosotros dos no estábamos entre ellos. Los 13 subieron al camión y nosotros tuvimos que quedarnos. Sorprendidos, desilusionados y enfadados, increpamos al doctor, que se excusó diciendo que estaba muy fatigado y se había distraído. Aseguró que había creído que todavía teníamos intención de evadirnos. Nos sentamos impacientes, con nuestras mochilas a la espalda y esperamos con el resto de los prisioneros a que viniera un último camión. Fue una larga espera. Finalmente nos echamos sobre los colchones del cuarto de guardia, ahora desierto, exhaustos por la excitación de las últimas horas y días, durante las cuales habíamos fluctuado continuamente entre la esperanza y la desesperación. Dormimos con la ropa y los zapatos puestos, listos para el viaje. El estruendo de los rifles y cañones nos despertó. Los fogonazos de las bengalas y los disparos de fusil iluminaban el barracón. El médico jefe se precipitó dentro ordenándonos que nos echáramos a tierra. Un prisionero saltó sobre mi estómago desde la litera que quedaba encima de la mía con zapatos y todo. Vaya si me despertó. Entonces nos dimos cuenta de lo que sucedía. La línea de fuego había llegado hasta nosotros. Amenguó el tiroteo y empezó a amanecer. Allá afuera en el mástil junto a la verja del campo, una bandera blanca flotaba al viento. Allá afuera en el mástil junto a la verja del campo, una bandera blanca flotaba al viento.